Estamos con el tema de reclamos por esto que nos están haciendo de desagüe, que hace como seis meses que empezaron con esta obra, hicieron el tema de desagüe, se tapó, se tiró todo, tierra colorada, tema de iluminación, hace cinco meses que estamos sin luz, vivimos oscura, el tema de un peligro, el tema de inseguridad, y te digo que esas semanas que estuvo casi un mes con lluvia, era intransitable, era algo que no podías ni caminar, ni cruzarte a la vereda de enfrente, y te digo que yo hace semanas y semanas que vengo peleando, me voy a hablar con la ingeniera, y es una tomada de pelo lo que nos hacen, porque nos dicen que se va a solucionar, y no hacen nada. Ayer recién empezaron a trabajar ahí, ahí también habían tapado todo, ahora no sé qué pasó, fíjate cómo está la calle, otra vez lo mismo, volvemos otra vez a las roturas, pozos negros caídos, desboronados. ¿Con el tema de la lluvia habían dejado de trabajar? Sí, 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 hacía, no sé, bueno, a lo mejor sí, tema lluvia, pero desde antes ya habían dejado de trabajar. Cada vez menos personal, cada vez menos, hasta que se llevaron las máquinas, y bueno, quedamos en Pampa y la vía, destrozaron el barrio. ¿Usted cómo lo está afectando a esto particularmente? Yo vivo acá a mitad de cuadra, en Boneo al 5.000. ¿No puede salir? No, no, no puedo salir, tuve un mes y medio el auto afuera, autos que los han rayado con los mismos camiones, con las mismas máquinas. ¿Quién se hace cargo de eso? Nadie. Hace cuatro meses que no tengo cable, no tengo teléfono. La máquina cortó todo y nadie se hace cargo. Esto es una boca de lobo de noche, acá no se ve nada, ¿por qué? Porque han tirado, cuando hicieron la excavación, han tirado los postes de luz, lo han levantado luego, pero no están conectados, o sea que no tenemos luz. Ese es uno de los problemas, otro de los problemas, después van a ver las imágenes, de los pozos que han roto, pozos negros que han roto, lo han hecho, pero lo han hecho así nomás, hay lugares donde está el agua, los caños estos, que son el agua que va a las casas, junto con el agua de los pozos de baño. Eso debe estar recontaminado, debe ser intomable el agua. Ahí había un socavón, donde está ahora ese socavón, bueno, había otro, más adelante hay otro, cerca de la casa del señor. Se han roto la estructura, los cimientos de las casas, se abren, porque han dejado vereda muy angosta, y claro, al llover, la tierra cede, y cada vez eso se va rompiendo más, las veredas, así que es un desastre. Entonces, por eso la preocupación nuestra, porque nadie nos informa nada, dejaron las cosas como están, no tenemos luz, hay lugares que no tenemos agua, entonces estamos reclamando eso, pedimos que alguien, algún funcionario, alguien de la municipalidad, venga y nos dé alguna explicación.